La Liga MX sigue avanzando y el día de hoy presenciaremos el partido entre Américas vs Pachuca correspondiente a la jornada número 11 de la Liga MX 2023 un partido en donde se jugará en el Estadio Azteca pero en donde y a qué hora se podrá ver este partido en vivo y en directo pues acompáñame rápidamente a conocer todos los detalles para los que no lo sepan tenemos a América que se encuentra de primer lugar en la tabla de posiciones con 21 puntos y se enfrentará contra Pachuca que se encuentra de decimocuarto lugar con 11 puntos ambos equipos se verán las caras en el Estadio Azteca este partido se podrá ver en los diferentes horarios para México y Honduras a las 9 de la noche para Colombia, Perú y Panamá a las 10 de la noche para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 11 de la noche y para España a las 5 de la mañana siguiente cabe destacar que este encuentro entre las Águilas y los Tuzos se podrá ver en los diferentes canales tenemos a TUDN, Canal 5 y BIX Premium ahora que ya sabes a qué hora y en dónde se podrá ver este partido coméntame, ¿tú quién crees que termine ganando? déjame tu respuesta aquí abajito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!